Música Comisarios departamentales de la Policía Nacional Civil y comandantes de brigadas militares llevaron a cabo la primera reunión de coordinación interinstitucional cita que se realizó en la sede del Ministerio de la Defensa Nacional El encuentro fue presidido por Williams Mancía, titular de la cartera de la defensa y por Francisco Manuel Rivas Lara, ministro de Gobernación Este acercamiento que nosotros generamos con el Ministerio de la Defensa persigue la coordinación que en materia de seguridad ya estamos implementando en algunos lugares Indicó el jefe del interior El objetivo de la reunión, la primera de 2016 es crear un canal de comunicación entre los comisarios departamentales y los comandantes de brigadas para diseñar estrategias de seguridad entre ambas instituciones que permitan garantizar la gobernabilidad Para DCATV informó Carlos Alonso